Bueno, creo que es parte de lo que Eduardo viene planteando en la construcción de comunidad, que más allá de las diferencias que circunstancialmente podemos tener o no coincidir desde lo político y que es totalmente legítimo y es lo que nos da la posibilidad de la vida en democracia y que hay que cuidarlo, fue un encuentro donde el Poder Ejecutivo presentó el proyecto de presupuesto para el año 2025, presentamos el proyecto de la ordenancia tarifaria y queremos enriquecerlo a partir de la opinión de todos los concejales indistintamente del bloque político que forman. Y fue fundamentalmente eso, estuvimos más de 4 horas en el Consejo Liberante, escuchando y también evacuando consultas que por allí los concejales tenían, porque muchas veces hay una lectura de un presupuesto como compartimentos estancos y hoy ya las administraciones las locales particularmente tenemos muchas más responsabilidades y competencias que hace 15 o 20 años atrás donde otros estamentos de gobierno las ejecutaban, que ya no se lee un presupuesto solamente como una partida presupuestaria de un programa, sino que tenemos una mirada mucho más integral y hay acciones que superan a una secretaría, se pudo trabajar y avanzar mucho y creo que ha sido una experiencia enriquecedora para todos y también un mensaje para la comunidad que hay que trabajar en conjunto más allá de que podamos pensar distinto. Totalmente, los temas son transversales porque si uno se pone a analizar una institución o una persona, nosotros estamos atravesados por un sinnúmero de aspectos que exceden a un aspecto cultural o un aspecto de salud, un aspecto deportivo. Entonces la mirada no tiene que ser solo estanca de una partida presupuestaria de un programa, sino una mirada integral. Para dar un ejemplo, en el caso de la prevención del dengue, no solo es un abordaje del área de salud o del área de zoonosis, que están en dos secretarías distintas, sino a través de unidad de intendencia y los municerca por el trabajo territorial, infraestructura por el tema del descacharreo y el ordenamiento ambiental y territorial. Es decir que las partidas no solo están en un área, sino que están en distintas áreas para hacer ese abordaje interdisciplinario y articulado. Y creo que ahí está el valor que tiene la comunidad de poder trabajar, no solo de manera articulada la gestión, que es lo que nos pide el Intendente, sino también en este ida y vuelta con todos.